Bueno, gente, oficialmente de Uruguay, ¿no te vuelve a andar en moto? ¡Volvimos! Estamos acá en Brasil, paramos a fijarnos donde hay estación de servicio, un primer inconveniente, vamos a tener que ir medio suave, porque no tenemos señal y no sabemos dónde hay una estación, pero no importa, es un poquillo, estamos en Brasiliño. Bueno, sí, recuperamos internet, estamos en alta. Estamos esperando para subirnos al ferry que nos va a cruzar. Bueno, si llevan agua en las maletas... Fíjense que las botellas no sean muy finitas. No, por suerte no pasa nada, ahí estaba la cámara y el powerbank y todas esas cosas. Sí, literal. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. Bueno, casi las 10 de la noche, con bastante lluvia, llegamos a Torres, al hotel. Vamos. Vamos. Freedom. Freedom. Estamos en Torres. Estamos en la Sierra de Corvo. Vamos. 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 ¡Gracias! Baby, I know what you want Baby, I know what you want Baby, I know what you want I need you Nuevamente lluvia hoy Estamos yendo a la Sierra du Borbogranco Está lloviendo hace calor pero bueno, allá vamos La Sierra Está unido para la Sierra Sí Para el Río Castro Por el asfalto Por el asfalto El GPS es solo que está aquí Ok, gracias El asfalto tiene que dar 5 minutos de referencia Ok El GPS es solo que está aquí Tira para acá Esa estrada está ahí en nuestra línea Ahí está Ahí está Ok ¡Brigado! ¡Shh! El asfalto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde vamos? ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! 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 Woo! Woo! Bueno, después de dos días en torre, recién ahora yéndonos, bajamos a la playa, al menos unos minutitos antes de prender el viaje. El hotel queda literal ahí a la vuelta, serán 300 metros. Muy linda la playa, la verdad. Tiene una zona... Allá, otra playita entre morros. Vamos a ver si caminamos un poquito por la playa y recorremos un poquito antes de ir. Bueno, esta sí es la playa principal de Torres, llenito de gente. Son 10 y 10 de la mañana. Se ve que se levanta temprano la gente acá, para meter playa. Y después están aquella otra que es donde bajamos del hotel. Acabamos de llegar a Casino Hotel Atlántico Praia. De día, como pueden ver, milagrosamente, primer día que llegamos a algún lugar con la luz del sol. Vamos a ver si dejamos las cosas rapidito y vamos a la playa a conocer un poquito. Bueno, después de milagrosamente llegar de día a algún lugar, salimos a caminar un poco por Casino. Esta es la principal. Y vamos hacia la playa. Música 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 Ah, no sé, como uno está en el mar, nada más podemos tener accionado que hay 5 días, 5 días, 5 días Ah, estoy esperando Si, no, si no es imposible Si, si no es imposible No, con este viento, yo ando en bicicleta también Aún así con este botón descansado, pesado siempre pero, ah, estamos realmente bien Bien, bótala Eh, yo estoy cargadísimo, ahí ¿Y cuál es mi vida después de Chuy? Mejor de Chuyo y Chuyo estamos viviendo Después, ahí el primer nos iba a cruzar por arco Después, como un punto de piedra Vamos a bajar, 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 bajar ¿Y después? Y después para México ¿Andando también? ¿Arriba? ¿De hace cuánto saliste? ¿De hace cuánto saliste? Yo salí cuatro años ¿Cuatro, cuatro? Algo para estar de México Bueno Pero, me aproveché la pandemia Me paré Me paré Me paré Me paré Me paré Me paré tanto Me metí hacia Paraná Fuencazú Tive como nueve meses parado Me paré Me paré Si Y hace como... Me paré Me paré La fruta Original Nos encontramos acá con Pitágoras Viene viajando desde México Viene viajando desde México Hace cuatro años en la bicicleta Hace cuatro años en la bicicleta Hace cuatro años salió de Casino Y va hacia Chuy Y va a Uruguay Y después Argentina Cierra del Fuego Y después, bueno Volviendo a... A México Pero hace cuatro años Hace cuatro años Al corte Al corte Al corte de la caída Ahí ¿Cómo me caí? ¿No? Me movió para todos lados Hasta que... Al grito de me caí Pero no me caí No sé cómo No sé cómo Vamos a dar a contar Vamos a seguir En la bicicleta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, siguiendo de una u otra forma lo que fue este viaje de 4 días que hicimos. Nada, agradecer a todos. Y bueno, nos veremos en la próxima.